Hola, soy Ángela Rodríguez Pan, diputada de Marea en el Congreso. Menos lacitos y más dineritos. Este fue uno de los lemas que dedicamos muchísimas mujeres en la histórica manifestación del 8 de marzo a M. Rajoy. El mensaje era claro. Para terminar con la desigualdad necesitamos políticas públicas y financiación. Dos cuestiones que el Partido Popular ha abandonado, como vimos clarísimamente con lo sucedido en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, así como otros ámbitos que hemos discutido en el Congreso. En los últimos años y tras la crisis financiera, el Partido Popular ha recortado enormemente en políticas públicas. Esto se ha traducido en una crisis en los cuidados que ha afectado enormemente a las mujeres. Somos nosotras las que nos hacemos cargo del 83% de los cuidados. Nos hacemos cargo de nuestros niños y nuestras niñas, de nuestros mayores, de las personas con diversidad funcional. Esta crisis de cuidados se entiende perfectamente bien con estos datos que os contamos a continuación. Desde la reforma del Partido Popular, cada vez hay menos cuidadoras no profesionales que coticen a la seguridad social. Esto quiere decir que cada vez hay más mujeres que cuidan sin recibir nada a cambio. El segundo dato es que según un estudio de la Fundación Alternativas, si hubiésemos puesto en marcha la ley de dependencia del año 2010 al año 2015, se hubiesen creado más de 635.000 empleos. Esto sin duda hubiese sido una buenísima noticia para el desempleo en nuestro país, pero desde luego sería una magnífica noticia para las más de 150.000 personas que han muerto esperando una ayuda a la dependencia. Estos datos revelan la urgencia y la necesidad de reorganizar el sistema de cuidados para combatir la desigualdad y para poner nuestras vidas en el centro. Además, también revelan que aplicar políticas feministas es bueno para dinamizar nuestra economía, es decir, es bueno para nuestro país. Por eso, hemos registrado una iniciativa para instar al Gobierno a que aplique las siguientes medidas. Poner en marcha un sistema de cuidados y de atención a la dependencia durante toda la legislatura y que sea equiparable a nuestro Sistema Nacional de Salud. Recuperar la cotización en la seguridad social de las cuidadoras del entorno familiar, así como otro tipo de medidas, como por ejemplo los permisos de paternidad y maternidad, la educación pública desde los cero años, que sin duda ayudarán a reducir la brecha de género. Esperamos que el resto de partidos la apoyen. Solo con igualdad hay democracia. ¡Gracias!